Pues mucho gusto a todos, estoy muy contenta de tener este espacio y de poder platicar con ustedes un tema que aparte de apasionante, pues nos recuerda todos los días la razón de nuestro trabajo, lo que es el ejercer el liderazgo de manera correcta para garantizar el éxito no sólo de nuestras empresas, sino de toda la gente que trabaja con nosotros, que creo que es una de las motivaciones principales que tenemos de mayoría de los que estamos en esta industria, de poder combinar una amalgama entre el éxito de las personas a nivel individual y profesional con el éxito de las empresas, creo que eso es lo que buscamos siempre. Bueno, les platico, espero que sí vean mi pantalla. Me gustaría empezar platicándoles un poquito, en varias palabras sin meterme mucho al detalle, porque creo que muchas de estas nos podríamos pasar todo el día hablando. ¿Cuál es el panorama que tenemos post pandemia? Me dio la tarea, creo que una de las industrias menos afectadas o incluso yo diría hasta privilegiadas y fortalecidas durante esta pandemia, pues fue la industria de IT, ¿no? A diferencia de otras industrias que sí se vieron muy afectadas por el trabajo, por tener que suspender las actividades y demás, nosotros nos fortalecimos. De hecho, demostramos de alguna manera que el trabajo remoto funciona y funciona muy bien, que podemos trabajar de manera independiente con los mismos resultados que como si hubiéramos estado igual juntos en la anterioridad. Recuerdo hace muchos años cuando yo elegí la carrera, me acuerdo, y no les voy a decir cuándo, pero sí recuerdo que en aquellos días yo elegí la carrera como en secundaria y la elegí porque todo el mundo decía que era la carrera del futuro y que iba a haber muchas oportunidades y en ese tiempo yo no dimensionaba que tanto, ¿no? Hoy por hoy sí creo que es súper cierto, estamos en un nicho de industria súper, súper privilegiado, donde lejos de haber problemas de desempleo, tenemos una sobredemanda de necesidades y una menor capacidad de cumplirlas. Es una empresa que es noble porque te permite seguirte desarrollando y creo que es de las pocas industrias que aunque todavía hay cierto, bueno, por supuesto que existe todavía una gran brecha entre géneros, si pudiera decir que yo que he estado desde posiciones de reclutamiento, posiciones de management y demás, que jamás ha sido un criterio y todo lo contrario, el tener más mujeres. O sea, realmente buscamos mujeres. De hecho, les puedo decir que yo siempre he estado así como que en la meta de incrementar la proporción de mujeres. Entonces, es una buena oportunidad también a nivel de género para las chicas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el vistazo después de la pandemia y después de que hubo, por supuesto, una curva donde primero fue el declive y el estrés y donde lo primero que estábamos pensando era, número uno, asegurar que la gente esté sana, ¿no? Fue la primera preocupación. Después de asegurar la integridad física de la gente, evolucionamos en muy poco tiempo a asegurar la supervivencia del negocio. Porque al principio, pues medio que nos apanicamos en todos lados y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? Se va a venir para abajo el trabajo, va a haber una recesión, etcétera. Entonces, asegurar la supervivencia y mantener finanzas que permitan que las empresas subsistan. Luego, atravesamos esa temporada de supervivencia y creo que seguimos en la etapa de, bueno, cómo hacer un balance para el crecimiento sostenido de las organizaciones. Y creo que es en la etapa en la que aún estamos la mayoría de las empresas, de las industrias, particularmente en ITE, ¿no? Cómo hacer el balance entre el crecimiento sostenido de la organización y el crecimiento de la gente. Y tener ese balance porque todas las condiciones que se han dado alrededor, pues han estado impulsándonos a tener ese balance entre las dos cosas. Como datos interesantes, les puedo platicar que la presencia femenina actual de las carreras de ingeniería es menos del 28.8% y eso es triste porque la verdad no ha cambiado mucho en los últimos, no les voy a decir 5 años, en los últimos 30 años. Hemos ido subiendo de a 2% casi creo nada más por año. Entonces, pues es poquito, ¿no? Aún así es mejor que en otras industrias en el área de ingeniería, entonces digo, si nos consuela un poco. La participación de las mujeres en posiciones, en las organizaciones, alrededor también del 30%. En posiciones de liderazgo estamos un poquito más arriba y yo creo que también eso es algo de aplaudir y les puedo decir orgullosamente que en la parte de mi empresa y en mi equipo somos más del 50% de mujeres líderes liderando las áreas de primer nivel en nuestra empresa. Entonces, en México. De modo que ese es un área todavía de crecimiento, pero creo que hay buenas oportunidades y hay razones por las cuales estamos lidereando los equipos. Tenemos ciertos perfiles que favorecen esos roles. Otro punto interesante es, bueno, hay la desaceleración durante el 2022 de la, digamos, de la industria MIT. Al hablar de desaceleración, no hablo como de un número muy grande, porque aún así hay crecimiento, pero con respecto a años pasados, pues estamos experimentando un pequeño desacelere. Sin embargo, industrias o áreas como todo lo que tiene que ver con servicios en la nube, ciberseguridad, todo lo que tenga que ver con la nube, automatización, seguridad, no touch services, sigue teniendo un incremento bastante importante. De hecho, solo los servicios en la nube han tenido un crecimiento del 30% y lo comento, porque creo que son de las áreas de oportunidad que tenemos que prestarles atención, ¿no? Y si estás en esa área o no estás en esa área, bueno, es pues para parar las antenas en dónde está, lo que viene y lo que sigue y va a seguir teniendo crecimiento independientemente de la recesión económica que se ha venido planteando desde hace unos meses, o no. Entonces, ese es también un aspecto importante, algo que me llamó mucho la atención cuando estuve haciendo esta, cuando me estuve preparando para esta presentación. Incluso hay empresas que crecieron 800%, 700 y pico por ciento, 400%. Esta pandemia, la verdad, favoreció a muchas empresas, tanto pequeñas como grandes, para florecer, sobre todo las que están en estos nichos de servicios que les estoy comentando. Entonces, creo que esas son buenas noticias y digamos que eso es lo bueno que nos ha traído la pandemia. Si algo hay que comentar acerca de eso, ¿no? Digo, no, no creo que es como que nadie estemos felices con que haya habido pandemia, pero creo que al menos eso fue lo bueno, lo positivo. Yéndonos a los retos. Hay un montón de retos alrededor, creo que no necesariamente son debidos a la pandemia, pero sí han sido exacerbados con la pandemia, porque justamente lo bueno y lo bonito y de las buenas noticias que presenté de ese crecimiento tan grande de la industria, pues también nos ha traído algunos retos, ¿no? El hecho de que haya tanto crecimiento, pues está empujando también a un crecimiento así sobremedido de oportunidades y de nuevas empresas y exacerbó la globalización de los servicios de IT, de modo que ahorita ya no hay ubicaciones, ya no hay restricciones de locación, de ubicación. Podemos trabajar en todos lados y eso es una de las grandes, creo que de los grandes logros o de las grandes cosas positivas que nos dejó la pandemia, lo que decía hace un rato, ¿no? Demostramos que se puede y que no hay ningún impacto. Y eso siento que es buena noticia. Particularmente, sí me había tocado en el pasado, todavía hace cinco, cuatro años, un poquito antes de la pandemia, que sí, pues les practicabas con un cliente de, oye, te vienen a presentar una oportunidad y quieren chorrocientas mil, un crecimiento de chorrocientas mil personas de 10 equipos, no sé, algo así grande y sus restricciones eran muy, muy, muy tajantes, ¿no? Si queremos que estén en esta oficina, en algunos casos hasta quieren que estés en una oficina cerrada y demás. Porque pues había la cosita de que no sabemos si esto va a funcionar con gente que no esté aquí en la ciudad. Y eso era una gran limitante en esos tiempos para poder, pues, completar los equipos de trabajo y presentarlos a un cliente. Ahorita la realidad es que sucede todo lo contrario. La gente, ya no hay fronteras. Tú puedes tener un proyecto en Nueva York y estarlo estafiando, perdón por la pochez, 100% en México, sin problema alguno. Entonces eso creo que es una buena noticia. Sin embargo, hacia la parte de liderazgo, a las posiciones que tenemos para poder llevar a cabo nuestra labor en el delivery, que es en la que estoy actualmente, pues sí se ha convertido en un reto, en el sentido de que, pues, es demasiada la oferta de trabajo y eso ha incrementado, por supuesto también, pues, situaciones como la rotación de la gente, estamos compitiendo en un ambiente donde ya no compiten nomás con la empresa de enfrente, sino que compites con una empresa que está en Estados Unidos, a lo mejor ofreciendo salarios en dólares para alguien que habite y viva y pague en pesos mexicanos. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, han sido y nos están representando un reto, ¿no? Encontrar el talento adecuado también. Tanta demanda que, les digo, la buena noticia, no tenemos un problema, o sea, no es un problema para nadie o a lo mejor para la mayoría de nuestras empresas que no tengamos trabajo. Hay mucho trabajo. Lo que solo es trabajo. Encontrar el talento adecuado, ese es el reto. Encontrar el talento y retener el talento. Pero yo creo que sería de los retos principales. Incremente esto, pues, por supuesto que ha tenido también un impacto en los costos, tanto han reducido los costos operacionales porque ciertamente muchas de las empresas en este rubro incluso han empezado a desalojar sus oficinas porque ya no se necesita. Y ahorita podemos tener 700 personas trabajando, cada quien desde su casa, y no necesitas un inmueble de capacidad de 700 personas, ¿no? Necesitas a lo mejor algo más reducido porque la mayoría sigue remoto y eso del remoto, pues, que llevó para quedarse. Entonces, esa es una ventaja. Sin embargo, el costo indirecto, digamos, se redujo de cierta manera, pero los costos del talento, pues, si se han incrementado otra vez, oferta y demanda, ¿no? Entonces, eso también representa un riesgo para quienes estamos en esta, dirigiendo los proyectos en esta industria. Cuidar a la gente a la vez que cuidamos el negocio. Creo que también es uno de los grandes retos que tenemos como líderes. ¿Por qué tan nos importa que las personas estén a gusto y felices en el proyecto, que vean posibilidades de desarrollo, que les guste lo que hacen, que sientan esa pasión por lo que están haciendo y por el, digamos, la participación en algo más grande? Pero también es importante, por supuesto, pues, ver por los intereses de nuestro cliente y, pues, del negocio. De modo que a veces hacer ese balance puede resultar complicado, ¿no? En algunos casos, porque siempre va a haber, ya saben, las variables de costo, tiempo, calidad, todo queremos. Entonces, bueno, este, ese, cuidar ese balance yo creo que es uno de los retos que más nos quita tiempo. Puedo platicar de mi caso en particular, del equipo que tengo la fortuna de dirigir. Prácticamente, yo diría que la mitad de su tiempo, si no es que mucho más, se les va realmente en estar cuidando a nuestra gente. De hecho, de nuestras tres metas, una de esas, la más importante es people care. Tenemos que cuidar a la gente. Entonces, invertimos mucho tiempo en eso. ¿Por qué? Porque, pues, es parte de, de, de nuestra misión y de nuestra, diría yo, de nuestros key responsibilities dentro del rol. El otro de los puntos que también es una, ha resultado ser muy retadores, cómo planear o cómo hacer una planeación estratégica en un mundo que ya cambia demasiado, ¿no? En, en, digo, yo ahorita ya les platiqué que tengo como toda la vida en esto. Este, no le echen números, pero recuerdo, hace tiempo. Es más, no hace tantos años, ¿eh? Hace que te gusta, unos cinco años, siete años, todavía pudiéramos hacer algunas planeaciones y algunas proyecciones, a lo mejor anuales, que no es tan largo plazo comparados con la antaño, pero una proyección anual de cómo vamos a estar creciendo, cómo se va a ver, este, los crecimientos de cada, de cada cliente o dentro de cada unidad, etcétera. Eso ahorita ya es imposible. Prácticamente ahorita estamos haciendo planeación cada trimestre. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque hay mucho, cambia mucho la situación. Llega un nuevo proyecto, llegan nuevas habilidades requeridas, llegan nuevas necesidades, llegan nuevos clientes. Ha sido tan dinámico el mundo y la, la, el entorno que nos rodea, tanto del lado de los clientes como nuestro, que ahorita nuestras planeaciones, pues, sí son mucho más acotadas y a mucho más corto plazo. Entonces, eso tiene de pronto ventajas. Digo, los que están en ágil, pues, podrán, me, 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 me darán la razón de que obviamente es más fácil, pues, cubrir un pequeño alcance y luego el que sigue, luego el que sigue, luego el que sigue. Pero de pronto, si dificulta, o representa un reto para nuestros líderes, pues, poder anticiparnos de manera, ante, con tiempo y proactiva para poder cubrir las necesidades que nos, nos piden nuestros clientes, alineados con también lo que decía, ¿no? De mantener a la gente interesada, tenerlos listos en las siguientes habilidades, en lo que viene, para poder enfrentar no solo lo que está ahorita, sino también lo que va a venir en tres meses, porque seguramente en tres meses van a llegar cosas que ahorita no tengo. de modo que ese ha sido también otro de los grandes retos que hemos experimentado y que seguimos experimentando y creo que también es de los que nos toma buena parte de nuestro tiempo. Otra de las cosas importantes que ya lo comenté, pues, es cómo incrementar la presencia femenina en nuestros equipos. A pesar de que lo que les decía, las cifras de egresados de las universidades siguen estando por debajo del 26%, 28%, seguimos, pues, no ha logrado repuntar. De hecho, hasta incluso tuvo un declive, ¿no? En los últimos cinco años, recuerdo que la última vez que platiqué con una de las universidades, estábamos un poquito más alto. Razones, es interesante. Yo creo que sí nos falta mucho hacer más labor de comunicación en etapas tempranas. Por eso me encantó la comunidad que ahorita presentaron, porque eso es una labor de educar, desde que son niñas, ¿no? Desde etapas muy, muy tempranas, en el interés en la tecnología, no necesariamente en tecnología de la comunicación, pero cualquier rama tecnológica, ¿no? Entonces, me encantó la misión que trae esa comunidad. Muy seguramente por ahí me verán pronto. Pero sí creo que es importante que empecemos a trabajar desde allá, porque ya estando ahorita en nuestro interés de incrementar la población femenina, pues, sí ha sido un poquito difícil, porque estamos medio limitados a, pues, que al mismo mercado está muy reducido, ¿no? Entonces, tenemos un aplicante, por ejemplo, para incorporarse con nuestro, en nuestro equipo, pues, es una de cada cuatro, si acaso, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que también estamos trabajando y que creo que nos compete a todos y a todas, pues, de seguir, seguir empujando y buscando incrementar. No sé si las preguntas vienen al final o sobre la marcha. Sí, al final tenemos un espacio para las preguntas. Muy bien, venía. Entonces, sí. Gracias. Bueno, son muchos los retos. Me di a la tarea de irme a los que más, por ahí estuve haciendo la verdad también, revisando mucha literatura, porque quería venir como que para saber no nada más lo que hoy está pasando en mi entorno, pero sí un poquito también qué está pasando en otras empresas. Y por ahí me dio la tarea de preguntarle a una comunidad de practicantes, de esta, practicantes o practitioners, bueno, de, entiéndase, project managers, delivery managers, operational managers, para ver, team leaders, para ver qué es lo que están enfrentando. Y entonces me enfoqué en las que más menciones tuvieron de la lista de retos o de las que están siendo más, más retadoras para poderlas platicar. La verdad es que cada una es un, yo creo que es una charla en sí misma como para discusión y foro, ¿no? Pero, bueno, la primera que quisiera cubrir es la parte de la comunicación. Y más que la comunicación, me acuerdo que por ahí hace muchos años los lemas, el lema incluso de la empresa en la que yo trabajaba en aquellos entonces, era It's all about communication, porque en ese tiempo, bueno, era una empresa de telecomunicaciones, pero ese era el lema, o sea, era nunca, nunca estás sobrecomunicando, hay que comunicar, bla, bla, bla. Ahorita yo creo que ese lema, esa, esa frase quedó muy corta desde hace tiempo, y más con la pandemia, ¿por qué? Porque estamos todos desbalagados, cada quien en una ubicación, el contacto personal se ha minimizado increíblemente, el uso de la cámara incluso todavía sigue siendo un reto, tú llegas a una junta y yo creo que de 10 personas de pronto, una o dos prenden su cámara, a veces que ninguno prende la cámara. Entonces, ¿estás de acuerdo que la comunicación, esa lenguaje no corporal que transmitimos cuando estamos viéndonos, pues desapareció, ya no lo tenemos? De modo que puede ser que en una reunión de 10 personas, luego de repente tenemos gente exageradamente, en volumen exageradamente alto, de modo que 3 personas están teniendo la junta y las otras 7 o 10 o 15, de todo saber en qué están pensando o qué están haciendo y qué tanta atención están poniendo. De modo que esa parte de comunicación se ha visto totalmente mermada. Entonces, ahorita lo que nos toca hacer es migrar. Bueno, número uno, asegurar que la comunicación básica se lleve a cabo. Y número dos, evolucionar lo que creíamos o veíamos suficiente como comunicar hacia una conexión, establecer realmente una conexión entre las personas, porque eso es lo que creo que se está perdiendo. Y yo diría, no nada más por la pandemia a nivel laboral, eso lo estamos perdiendo incluso desde antes, ¿no? Con el uso de la tecnología, que pues sí, nos trae muchísimas ventajas y somos felices con ella, pero también nos ha alejado de conectar. O sea, conectar. Me gustó mucho esa definición, por cierto, que puse por ahí, que dice, la conexión es la energía que existe entre las personas cuando se sienten vistos, escuchados y valorados. Y cuando pueden dar y recibir sin ser juzgados y obtienen sustento y fortaleza de la relación. Me súper encantó esa definición porque es eso. O sea, conectar es que te vean, que me veas, verte. O sea, verte no nada más visualmente, sino verte, ver que existes, darte tu espacio y hacer empatía, ¿no? Entonces, dos etapas o dos cosas que hay que concentrarnos y cosas a nivel tanto en tu empresa como en equipo, como nosotros, es más, con la familia también, ¿no? Primero, pues, es asegurar, obviamente, lo básico, que los medios y tecnología estén funcionando adecuadamente, que todo mundo tenga acceso a esos medios para poderse comunicar, porque luego también eso todavía sigue siendo un reto de pronto, ¿no? ¿Cómo me aseguro de poder conectar con la gente que conozco, de mi equipo o la gente de mi grupo? ¿Cómo entro en conexión con ellos primero? Así, a nivel de primero que me veas, o sea, hablar, tenerte a la mano. Recordemos que ahorita con el, cientos de juntas abundan en nuestra agenda, ¿por qué? Pues porque yo ya no tengo a mi vecino de al lado de mi oficina para ir a arreglar un asunto con él. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que separar algún espacio para poderme comunicar a través de una videoconferencia. Entonces, eso hace que nuestras agendas estén súper saturadas. De modo que, bueno, primero, aseguremos lo básico, tecnología, procesos, procesos claros, donde todo mundo sepa quién hace qué y cómo. Eso es esencial. Yo creo que es la parte fácil de lograr una buena comunicación y una buena conexión. Eso, digamos que la parte primera es la comunicación. Eso nos ayuda a comunicarnos. La parte retadora es cómo hacemos para conectar. Porque esa es la parte difícil. Conectar significa que si estás en una junta con alguien, pues estás con la atención puesta con esa persona y en ese tema y que tus sentidos están ahí y que estás escuchando las dolencias o las necesidades de la otra persona en una posición de cómo yo puedo ayudar. Establecer empatía, ser asertivos, ser directos también. A veces es decir las cosas que no son tan hermosas o buenas, pues es difícil. Hay que ser asertivos. O sea, hay que ser directos, pero al punto. Entonces, eso toma tiempo. Y eso es parte de lo que yo creo que ahorita nos estamos enfocando y nos debemos enfocar en autoanalizarnos y ver qué tanto estamos enfocándonos en establecer empatía. Qué tanto yo me intereso realmente por escuchar a las personas, por decirles las cosas de manera adecuada, adecuada, pero directa. Por abrazar la diversidad, por ser tolerante, porque estamos trabajando en múltiples culturas y mi cultura es diferente que la de los vecinos de Estados Unidos o que nuestros amigos de India o que nuestros amigos de Canadá. Entonces, tengo que abrazar esa diversidad porque esa diversidad nos está haciendo muy fuertes y poderosos, pero pues viene acompañada de retos porque pues a veces, claro que tenemos diferencias, tenemos que abrazarlas y llevarlas. Entonces, eso también es nosotros hacernos consciente de eso y establecer esa empatía de manera abierta. Algo súper importante en la congruencia, decir lo que hacemos y hacer lo que decimos, ¿no? Creo que ese es un factor así esencial en lograr también una buena conexión con las personas. Y la última frase que puse es, no es personal, pero somos personas, es siempre decimos, no, 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 en el trabajo no, no, nada es personal. Ciertamente, nada es personal, es trabajo, pero somos personas. Entonces, hay que tener cuidado en cómo decimos las cosas porque seguimos siendo personas. Y recordemos que las personas por naturaleza no actuamos, y eso es, de verdad, es este químico de nosotros, o sea, es inherente a la humanidad. No actuamos conforme a lo que pensamos, actuamos conforme a lo que sentimos, a las emociones que tenemos de lo que recibimos. Entonces, tú puedes decirme algo, lo puedo pensar, pero la emoción que eso me hizo sentir es lo que genera mi reacción. De modo que sí pensemos, ¿por qué? Porque somos personas. Entonces, nos movemos de alguna manera también emocionalmente. De modo que eso es súper, súper importante para poder asegurar que esa conexión entre nuestros equipos, interequipos, también suceda. Creo que ya voy, me voy más rápido. El siguiente punto, el trabajo remoto que lo comenté hace unos momentos, pues, retos múltiples, creo que también de este tema pudiéramos tener un gran debate porque, por más que, yo he tratado de hacer, de verdad, una encuesta hace, tengo meses, ¿no?, con la gente para saber qué onda. A ver, porque mucha gente dice, no, yo ya quiero volver a la escuela, a la oficina, ya estoy harto de estar en la casa, no platicar con nadie, etcétera. Pero hay gente que sí dice, no, yo jamás en la vida voy a volver a la oficina. O sea, yo estoy bien aquí, lejitos. Entonces, hay todavía mucha discrepancia y mucha, mucha diversidad de opiniones al respecto. Sin embargo, tratando de resolver o de resumir, pues, obviamente, los retos que tenemos ante el trabajo remoto es cómo atender el trabajo sin afectar las relaciones interpersonales, lo que les digo, manteniendo esa conexión que necesitamos tener, asegurar la productividad sin hacer micromanagement. El micromanagement está como que también muy satanizado, ¿eh? Que pronto, para ciertas actividades, a lo mejor nos ha tocado hacerlo sin que sea una mala práctica en ese escenario. Pero realmente, pues, a nadie nos gusta que nos microadministren. Entonces, ¿cómo llegar a un balance donde esa productividad se dé sola sin que tengas que estar encima de nadie, ¿no? ¿Funciona con muchos? No funciona para todos. Pero, ¿cómo proveer flexibilidad sin abuso? Esto es, ¿qué tanto? Yo creo que en estos días, y una máxima que tenemos todos es, a nadie nos importa mucho la hora de asiento, por no decirle peor, como le decimos realmente. Pero a nadie nos gusta, no es como que ese es el tema, realmente es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que sacar? ¿Cuáles son las metas? Y sobre eso te vas. Sin embargo, esa flexibilidad, pues, sí también estamos enfrentando algunos retos de abuso de esa flexibilidad y que de pronto hasta llegamos a tener gente que a lo mejor tiene hasta múltiples trabajos y ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer ese balance para poder garantizar? Creo que aquí el reto que tenemos es cómo hacerlo que siga funcionando, que siga siendo productivo para todos y benéfico para todos, de modo que no llegue de pronto una presión así de que, no, no, ya, tenemos que volver a la oficina sí o sí. Creo que es algo en lo que todos estamos tratando de mantener el privilegio de la posibilidad de trabajar donde queramos. Esa libertad que creo que en esta industria hoy por hoy es esencial. Si no la tienes en tu empresa, estás out. Entonces, bueno, buscando como que, ¿cuáles serían las recomendaciones para el trabajo remoto y para poder hacerlo funcionar? Y cosas que nos están funcionando, en las que nos estamos enfocando y en experiencia funcionan. Número uno, tener una relación laboral basada en la confianza mutua, por ahí está también muy relacionado con lo que dije de haber conectado y de conectar. Y el tema de la confianza es súper, súper importante. Creo que tú no puedes generar confianza con alguien que no has tenido, con alguien con quien no has conectado todavía. Y algo que también me ha enseñado la vida es como que, pues, no siempre la confianza genera confianza, pero sí puedo decirle sin temor a equivocarme que la desconfianza generalmente genera desconfianza. Entonces, de modo que literalmente la filosofía que yo he llevado a través de los años es, pues, tú defaultes la confianza, brindas la confianza, ¿no? Porque brindar, o sea, llegar con desconfianza es un hecho que te va a generar desconexión y desconfianza. Bueno, otro punto importante que nos ha funcionado, que me ha funcionado mucho también, es establecer acuerdos para poder asegurarnos de que tengamos claridad en cómo vamos a estar haciendo, en cuáles van a ser los horarios en los que vamos a estar conectados, en cuáles son los horarios en los que vamos a estar disponibles y en cuáles horarios cada quien se maneja libremente, ¿no? Como les digo, realmente, una vez que tenemos una meta, pues, cada quien tendrá que, desde mi punto de vista y en lo que, en la práctica, pues, cada quien ya se organiza, se administra su tiempo y no me interesa mucho si estás en tal horario y de 9 a 10 realmente, pero sí hay que establecer algunos acuerdos para que no llegue el día. Y esto aplica también internamente en nuestros equipos como también hacia nuestros clientes, ¿no? De modo que no haya un malentendido o expectativas no cubiertas que sean solo falta de comunicación, de haber establecido esos horarios o esas expectativas claras de cuál es la salida que yo espero de ti. Porque, otra vez, no podemos irnos hacia la microadministración o hacia la supervisión detallada. Es imposible y no es bueno, no es buena práctica. Nadie nos gusta hacerlo ni que nos lo hagan. De modo que la manera de hacerlo es, pues, establece metas claras y que sean mutuamente aceptadas, no nada más de un lado para el otro. Creo que eso es lo que nos ha funcionado bastante bien. Planeaciones realistas y tener congruencia entre, otra vez, congruencia entre lo que dices y lo que haces. Creo que ya andamos. Ya voy a terminar nada más. Me voy a ir rápido con el tema de la attrition, que creo que es uno de los más, de los retos más grandes que tenemos. Básicamente, de acuerdo a, como les decía hace rato, hemos incrementado muchísimo las cifras de attrition que solíamos ver en el pasado en la industria de ITX. Era una industria mucho más estable. Y mucho de esto, otra vez, es derivado de lo que les comenté al principio. Me quedé impresionada cuando vi un artículo que decía que más del 40% de la gente está planeando dejar su empleo. Y son gente feliz. O sea, no es como que gente que no esté contenta en lo que hace. Entonces, eso sí es como hasta preocupante, ¿no? Y, bueno, hay una serie de razones que tienen mucho que ver, por supuesto, con una oferta económica. Pero detrás de una oferta económica o del lado, pues vienen otras razones, como la inconsistencia en el uso de los valores, no hay bonito ambiente laboral, no hay reconocimiento. O las actividades que le estamos poniendo a las personas no son adecuadas a su nivel de experiencia o no se sienten que están desarrollando. Ese es uno de los más comunes. No sienten que están desarrollando lo que quieren en el siguiente nivel, etcétera. Básicamente, algunas recomendaciones que también nos han funcionado a lo largo de los años, pero particularmente ahorita con las situaciones que tenemos que están exacerbadas, pues lo que decían, o conectar. Es importantísimo conectar con la gente y asegurarse de que esa conexión sea continua y sistemática, ¿no? Continua porque la gente debe de saber que estás ahí para ellos. Pero sistemática porque también debe de haber puntos concretos en donde da seguimiento, haya o no haya algo por demanda. Transparencia y dirección en lo que haces. La gente, si algo que la gente le genera mucha incertidumbre es no saber qué va a pasar, a dónde vamos, qué tipo de empresas somos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Equidad y justicia, asegurar que todo el mundo se ha tratado de la misma manera. Obviamente, construir la confianza, tomar riesgos calculados, mejorar en la... Tener una agilidad en procesos, porque ahorita que estamos todos desbalagados y desconectados y no tenemos claro a quién al cumplir, pueden pasar semanas para que resuelvas un proceso que era de tres pasos, ¿no? Entonces, tener claridad en quién hace qué y a quién es el tíder de cada proceso y quién me puede resolver es ultra, ultra importante. Y esa es una de las causas por la que mucha gente también abandona sus trabajos. Trabajar muchísimo en la inteligencia emocional, más que en las habilidades técnicas. Creo que las habilidades técnicas las tenemos dominadas y ya tenemos en esta industria mucho la costumbre de seguirnos preparando continuamente. Ese creo que no ha sido un tema, pero es ahorita, hoy por hoy, las habilidades soft, la inteligencia emocional es, creo yo, igual o hasta más importante que las técnicas. Porque eso es lo que hace la diferencia entre poder trabajar en equipo, poder manejar a un cliente, poder soportar la frustración de un mal resultado o de una mala situación o de un problema. Y resolverlo, ser resiliente, ¿no? Para resolverlo. Transparencia, dirección y congruencia, creo que lo mencioné. Flexibilidad y autonomía para poder moverte de un lado a otro, de una funcionalidad a otra. La flexibilidad es, yo creo, una de las cosas que tenemos que tanto adoptar nosotros mismos como empoderar a los demás. Tanto tener la flexibilidad como dar la flexibilidad. Y, por supuesto, permanecer auténticos como líderes. Ya para acabar nada más, me gustaría hacer una invitación a uno de nuestros eventos. Parte de lo que estamos haciendo y como parte de nuestro interés de dar a conocer las tecnologías que estamos haciendo, hacer networking, conocer más gente, que intercambien información y demás. Es una de estas actividades. Y estamos muy contentos de... Y ya estamos retomando las actividades también. Ya tenemos tiempo retomando las actividades en persona. Así es que están todos invitados este viernes 4 de noviembre a nuestro evento de networking en el Hotel CLE de Ciudad de México. La próxima semana. Entonces, esperemos que sea de su interés y verlos por ahí. Nos da mucho gusto. Y creo que ahora sí ya terminé. Ya hasta me cansé de hablar rápido. Y ya hasta luego. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!